¡Suscríbete! 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 No voy a botar No voy a botar Cuando me das a la vez No tengo la solución Tocas el cagazo Te perdes, te me estás bien por hecho Y te quieres pegar Ustedes son mis cosas Con el dolor en el botón Conmigo te sacaste la nota A veces te lo soy Yo soy tu frente con mi revo Yo me quedo con mis herrías Y aguantando tus costerías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías Pero te valía Te la dejo pasar Así que no me manden a whatsapp Si cayó la red pa' ti Ya no estoy en línea pa' ti Oh, oh, oh Eres eso Si tú lo cometes Oh, oh, oh Alcance de ser tu juguete Aunque tu casa me pongas a nadar Cuando nos me das a la vez Nada va a botar Oh, oh, oh No voy a botar 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 ¡Suscríbete al canal! No me voy a caer Por la boca muere el pie El flor como tu y te me abrace La vida que te gaste yo la juro como no te quieras Hay que cosas en la vida Hay que como tú fácil se olvidar No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer